The King of Fighters emerge como una saga fundamental en la historia de los juegos de lucha. En su apogeo reunió a los más destacados personajes de las diversas series que conformaban el universo de SNK, enfrentándolos en un torneo épico que combinaba innovación y fanservice para los fanáticos. La saga se convirtió en un verdadero gigante, desafiando a los líderes del género y ganando un vasto séquito de seguidores que la defendían apasionadamente, entre ellos Right Speed. Sin embargo, el cambio de siglo supuso un golpe duro para SNK. La empresa se declaró en bancarrota. A pesar de los intentos de rebranding, la saga cayó en una espiral de títulos mediocres que comenzaron con enterrarla en el olvido. Bueno chicos, en el análisis de hoy hablaremos de esto detallando cada uno de los lanzamientos de manera cronológica, destacando sus virtudes y defectos, así como considerando el impacto que The King of Fighters generó en su lanzamiento en aquellos años. Si les interesa, quédense con nosotros. Entonces, comenzamos. El concepto revolucionario de enfrentamientos por equipos introducidos en The King of Fighters 94, desafió las convenciones de los juegos de lucha de la época. Las posibilidades de seleccionar un trío de luchadores, cada uno con habilidades únicas y estilos de combate distintivos, añadió una capa estratégica sin precedentes. Los jugadores debían equilibrar el uso de sus personajes gestionando la salud y las habilidades especiales para superar a sus oponentes. La rica amalgama de personajes fusionando héroes y villanos de diversas franquicias de SNK es un testimonio del legado duradero de la compañía en el mundo de los videojuegos. Desde los carismáticos Terry Bogart y Mike Chiranui, hasta los enigmáticos Kiyo Kusanagi y Yori Yagami. Cada personaje aporta una historia única y un estilo de lucha inconfundible, lo que ha contribuido a la profundidad y la diversidad de la serie. A lo largo de los años, The King of Fighters ha continuado innovando y reinventándose, aunque la frecuencia de lanzamiento de los nuevos títulos ha disminuido desde el 2004. El legado de la serie sigue vivo a través de una variedad de medios y adaptaciones. Desde emocionantes torneos en el manga y anime, hasta películas de acción real que capturan la intensidad de los enfrentamientos. La franquicia ha trascendido los límites del gaming para convertirse en un fenómeno cultural y global. La presencia de los personajes de The King of Fighters en otros juegos de lucha de renombre, como Tekken, Dead or Alive y Super Smash Bros. subraya su impacto perdurable en la industria. Estos crossovers no solo amplían el alcance de la serie, sino que también celebran su legado y su relevancia continua en el panorama del entretenimiento interactivo. En resumen, The King of Fighters no es simplemente una saga de videojuegos, es una epopeya que ha cautivado a generaciones de jugadores con su emocionante jugabilidad, con su elenco diverso y su rica narrativa. Su legado perdura como un monumento a la creatividad y a la innovación en el mundo de los videojuegos de lucha. Sin lugar a dudas, se encuentra entre los mejores. Lo que nos asegura disfrutar de la saga en el canal A Futuro. Para comenzar, haremos un análisis detallado de cada una de las franquicias de The King of Fighters, iniciando por The King of Fighters 94. Marca el inicio de una leyenda, un gran avance en la historia de los juegos de lucha que desencadenó un festival de estrellas bajo el estandarte de SNK. Este primer título de la emblemática serie The King of Fighters de SNK trajo consigo una reunión épica de personajes icónicos de franquicias legendarias como Fatal Fury y Art of Fighting. Sin embargo, lo que realmente distingue a esta obra es la inclusión de figuras memorables de juegos anteriores de SNK como Psycho Soldier e Ikari Warriors, creando así un verdadero festín para los aficionados. Desde su lanzamiento, The King of Fighters 94, ha sido reconocido como un punto de partida, un monumento en el que la industria de los videojuegos se vio transformada por la innovación y la pasión de SNK. Su legado perdura como un tributo a la imaginación y al arte del juego, marcando el comienzo de una saga que cautivaría a generaciones de jugadores en todo el mundo. The King of Fighters 95 marca un punto en la saga al presentar emocionantes innovaciones que elevan la intensidad de las batallas. En este segundo título se le da la bienvenida a un nuevo contendiente, Yori Yagami, cuya entrada en la arena agrega una capa adicional de emoción y rivalidad al universo The King of Fighters. Una de las características destacadas es la introducción del sistema de edición de equipos, que permite a los jugadores crear formaciones personalizadas con sus luchadores favoritos. Esta edición estratégica profundiza la experiencia de juego al permitir una mayor flexibilidad táctica y la posibilidad de explorar diferentes combinaciones de personajes. La inclusión de Yori Yagami como contraparte de Kyo Kusanagi no solo amplía el elenco de personajes, sino que también introduce una dinámica de rivalidad palpable que resuena a lo largo de la narrativa del juego. La tensión entre estos dos íconos del universo The King of Fighters alimenta el fervor de las batallas, prometiendo enfrentamientos épicos y memorables. En resumen, The King of Fighters 95 no solo expande el repertorio de personajes y estrategias disponibles, sino que también eleva la emoción y la intensidad de las confrontaciones, consolidando su lugar como un clásico en la historia de los juegos de lucha. The King of Fighters 96 emerge como un título ambicioso que redefine por completo su sistema de juego, ofreciendo combates más frenéticos y emocionantes que nunca, con una serie de cambios fundamentales en el sistema, como la inclusión de movimientos de evasión de emergencia y saltos cortos. Los jugadores experimentan una dinámica de juego más ágil y vertiginosa. Estas innovaciones no solo añaden profundidad estratégica, sino que también intensifican la acción en cada enfrentamiento, elevando la adrenalina a niveles sin precedentes. A medida que la trama épica avanza, la fatídica rivalidad entre Kyo y Yori alcanza su apogeo, revelando así la presencia ancestral del clan Orochi. Con cada giro de los acontecimientos, el misterio que envuelve a Orochi se desvela poco a poco, sumergiendo a los jugadores en un intrigante universo de secretos y peligros. El desenlace épico de la saga de Orochi finalmente se materializa en The King of Fighters 97, una entrega que no te puedes perder por nada del mundo. Este título representa un audaz experimento fusionando dos modos distintos, el modo avanzado, inspirado en The King of Fighters 96, y el modo extra, que rememora los días de gloria de King of Fighters 94 y 95. Además, la selección de personajes se realizó con la participación activa de los aficionados, asegurando una experiencia de juego que responde directamente a los deseos de la comunidad. Como el tercer y último capítulo de la saga de Orochi, esta entrega está imbuida de un placer sin igual, tanto para los devotos seguidores de The King of Fighters, como para aquellos que se adentran por primera vez en la serie. Es una historia que trasciende el tiempo y el espacio, dejando una huella indeleble en el corazón de todos los que la experimentan. Bien, The King of Fighters 98. Se erige como el pináculo de la perfección en el mundo de los videojuegos de lucha, reverenciado como el mejor de todos los tiempos y aún manteniendo una base de seguidores fervientes desde su lanzamiento original. Esta entrega representa la culminación de los elementos más destacados de The King of Fighters, desde 94 hasta 97. Con una impresionante variedad de personajes provenientes de entregas anteriores, 98 se convierte en el epítome del Dream Match, o enfrentamiento del sueño, donde los jugadores pueden desatar la fantasía de ver a sus luchadores favoritos frente a frente en la arena. Aunque hereda los modos de juegos extra y avanzados introducidos en 97, 98 eleva el nivel al ajustar el sistema básico para ofrecer un equilibrio de juego exquisito que satisface a todos los aficionados. Esta refinada experiencia de juego es la esencia misma de lo que hace que The King of Fighters 98 sea tan apreciado y celebrado entre los seguidores de la serie. Con el comienzo de una esperada nueva entrega, nace la saga de NEST en The King of Fighters 99, marcando un hito significativo en la serie mientras K, el nuevo héroe de The King of Fighters, emerge de las llamas para enfrentar su destino. Esta entrega revoluciona el sistema de juego establecido en The King of Fighters 98, al tiempo que introduce elementos innovadores como el Striker Match y el Counter-Mod, añadiendo capas adicionales de profundidad estratégica y emoción a los enfrentamientos. Además, The King of Fighters 99 introduce la trama envolvente de la saga de NES, ofreciendo una nueva perspectiva en el universo de King of Fighters, al cambiar el foco del personaje principal de Kiyo Kusanagi a K. Este giro en la narrativa no solo agrega intriga, sino que también redefine las dinámicas de los personajes y las relaciones dentro del juego. En The King of Fighters 2000, los personajes clásicos de SNK hacen su entrada como Strikers, creando una auténtica compilación de la historia de la compañía. Basándose en el diseño de King of Fighters 99, esta entrega simplifica la jugabilidad mientras introduce una innovación estratégica con la inclusión de los personajes Active Striker. Además, destaca por la aparición de muchos personajes queridos de títulos anteriores, presentados como Another Striker, lo que la convierte en una de las recopilaciones más impresionantes de estrellas de SNK de todos los tiempos. En The King of Fighters 2001, presenciamos el emocionante Climax de la saga de NEST, donde las batallas por equipos alcanzan nuevas cotas de innovación, con la incorporación del sistema de orden táctico. Como el último capítulo de la saga de NEST, esta entrega introduce el revolucionario sistema de orden táctico 4 contra 4, que ofrece una mayor flexibilidad en las peleas por equipos en comparación con el anterior sistema de Strikers. Esto permite la creación de equipos inéditos en los juegos anteriores de King of Fighters, brindando a los jugadores una libertad táctica sin precedentes. Además, se implementa un sistema de ataque adicional llamado Wire Damage, que añade una nueva capa de estrategia y emoción a los combates, elevando la intensidad de las batallas a niveles diferentes. The King of Fighters 2002, presenciamos el retorno de las raíces de la serie con el clásico formato de batallas 3 contra 3, ofreciendo la experiencia fundamental que define a King of Fighters. Este juego se propone alcanzar el pináculo de la serie al incorporar nuevos elementos que elevan su nivel a nuevas alturas. Con el regreso del formato tradicional de batallas 3 contra 3, King of Fighters 2002 reconecta con la esencia misma de la serie, ofreciendo a los jugadores la oportunidad de disfrutar de emocionantes enfrentamientos con equipos completos. Además, se introducen innovaciones clave como los sistemas de evasión rápida y activación max rápida, que permiten a los jugadores utilizar evasiones de emergencia y activaciones max en una variedad de situaciones, agregando profundidad estratégica dinamismo a cada combate. Con estas mejoras, King of Fighters 2002 busca establecer un nuevo estándar de excelencia en la serie, prometiendo una experiencia de juego sin igual para los fanáticos de la franquicia. Esta, en particular, es mi King of Fighters favorita. The King of Fighters 2003 marca el inicio del tan esperado nuevo capítulo en la serie, conocido como la saga de Ash, introduciendo innovadoras mecánicas que aceleran la acción durante los combates. Una de las características más destacadas es la introducción de la mecánica Multi-Shift, la cual intensifica aún más la velocidad y la emoción durante las peleas. Este sistema permite a los jugadores cambiar libremente entre los miembros del equipo durante las batallas 3 contra 3, añadiendo una capa adicional de estrategia y dinamismo al juego. Además, se presenta el sistema de líder táctico, que designa a un líder con habilidades preferentes dentro del equipo, ofreciendo nuevas posibilidades tácticas y de juego. Con la llegada de un nuevo héroe, Ash, se inicia un emocionante capítulo en la saga de The King of Fighters. Tras las épicas sagas de Orochi y NES, este nuevo personaje promete agregar profundidad y misterio al universo de The King of Fighters. The King of Fighters 11, un décimo título de la serie principal The King of Fighters, y segunda entrega de la saga de Ash. Introduce cinco nuevos sistemas que amplían las estrategias de lucha. Incluye el Quick Shift, que permite cambiar de personaje durante un combo, el Saving Shift, que brinda invencibilidad temporal a los personajes para intercambiarlos, el Dream Council, que enlaza movimientos super especiales, el Skill Gauge, que permite múltiples sustituciones y cancelaciones, y el Judgment Indicator, un nuevo criterio para determinar ganadores. Además, presenta gráficos renovados y nuevos personajes. The King of Fighters 12, marca el renacimiento de la serie The King of Fighters, con los gráficos más impresionantes y fluidos en pixeles 2D. Es el duodécimo título de la serie y se centra en el tema The King of Fighters Reverb, desarrollado sin un modo historia. El juego se enfoca en ofrecer combates de equipo, eliminación por King of Fighters, introduce elementos nuevos como Critical Counter, Ward's Attack y Deadlock. Para intensificar la emoción de los combates, el objetivo es proporcionar el mejor juego de lucha competitiva en 2D de la historia. El último capítulo de la saga de Ash abraza el concepto de King of Fighters ISM y se erige como uno de los títulos más aclamados y emocionantes de la serie. Basado en el principio del King of Fighters ISM, King of Fighters XIII busca capturar la esencia única que define a un juego de King of Fighters. Presenta innovadores sistemas como el Hyper Drive Mode, como modo HD, que permite una sucesión de movimientos encadenados. Y los Neomax Super Special Moons, dotados de un poder destructivo sin igual, elevando la velocidad y la estrategia en las batallas. Como el cierre épico de la saga de Ash, continúa la trama establecida en King of Fighters 2003 y King of Fighters 11, ofreciendo una narrativa que trasciende los límites del género de lucha, con aspiraciones de convertirse en el pináculo de los juegos de lucha en 2D. The King of Fighters XIII promete una experiencia incomparable y llena de emociones. The King of Fighters XIV. Este título marca el debut de la serie en 3D, marcando el nacimiento de la siguiente generación de King of Fighters, con el elenco de 50 personajes. Uno de los más amplios de la serie. El juego ofrece emocionantes batallas llenas de acción después de 5 años desde su último título numerado. The King of Fighters XIV ha sido meticulosamente rediseñado, abandonando los gráficos 2D tradicionales para adentrarse en el mundo tridimensional. Aunque manteniendo la esencia de las batallas por equipos de 3 contra 3. Entre las nuevas características se encuentra el impresionante combo continuo Climax Council, el evolucionado modo de Max New Max Mode y el innovador sistema Rush, diseñado para facilitar combos sin interrupción. Este título marca una verdadera evolución hacia la nueva generación de The King of Fighters, proporcionando a los jugadores una experiencia fresca y emocionante. Finalmente, la desarrolladora japonesa ha trabajado en revitalizar The King of Fighters, lanzando The King of Fighters XV en medio del resurgimiento del género de lucha. El juego parece mantener la esencia de entregas anteriores, pero ofrece una experiencia renovada y rica en detalles. Los jugadores veteranos encontrarán la comodidad en la familiaridad de ciertos aspectos, como los movimientos especiales clásicos y un motor de combate fluido. Mientras que los nuevos jugadores disfrutarán de un juego receptivo y accesible, con potencial para aprender y dominar. El contenido offline ofrece modos tradicionales como el versus y la campaña. Aunque la narrativa profunda se encuentra principalmente fuera de juego, en videos y dossiers en el sitio oficial, a pesar de la falta de tutoriales intermedios, el modo de práctica ofrece herramientas valiosas para comprender el combate. El componente online destaca en su robustez ofreciendo diversas opciones de juego, desde partidas casuales hasta ranqueadas y lobbies personalizados. El sistema de replays y el rollback netcode garantizan una experiencia estable y enriquecedora. La selección de personajes es amplia, un aproximado de 50 luchadores de lanzamiento y una promesa de más de futuros DLC. Los diseños han sido renovados y se complementan con movimientos nuevos y reimaginados. The King of Fighters XV refleja los comentarios y críticas de sus predecesores, mejorando aspectos técnicos y jugables. Aunque el modo historia sigue siendo básico, la experiencia global es sólida y atractiva, marcando un paso adelante para la franquicia en su camino hacia la excelencia. Personalmente, estos últimos títulos no me gustan demasiado. Yo me quedo con los clásicos The King of Fighters 98 y 2002. Eso no quiere decir que en el futuro no traigamos toda la serie al canal. Así que, si te interesa The King of Fighters, por supuesto, ¿qué esperas? Suscríbete y dale like a este video. Eso me apoyaría ni te imaginas cuánto. Y por último, chicos, no olviden dejar en comentarios cuál es su King of Fighters favorita. Prometo leerlos a todos. Espero hayan disfrutado este video. Un abrazo. Y recuerden, no sean como Arturus Meggs. Hasta luego.